Seguridad han dejado estas imágenes. Esta es una agencia de transportes y ven ustedes, un delincuente llega, merodea por el lugar y ya había visto cuál era su objetivo. Dos maletas. Claro, él aprovechó que no había ningún trabajador y que la puerta trasera quedó entreabierta, ¿no? Y es ahí donde él ingresa. Él creía que sigilosamente nadie lo estaba viendo, ¿no? Y se lleva las dos maletas. Tras esto escapa junto a sus cómplices. Vean la parte de afuera, ¿no? Habían dos hombres esperándolo. Uno de ellos incluso coge el botín, lo ayuda a cargarlo. Estos videos ya se encuentran en manos de la policía. Una vez más para esperar la identificación y captura de lo que al parecer sería una banda de delincuentes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!